Y es que tras el cierre de la frontera son miles de las personas que se han visto afectadas, especialmente aquellas que padecen enfermedades crónicas y que obviamente son tratadas en Norte de Santander. Un corredor humanitario para enfermos se hace necesario porque en Venezuela no hay garantías de atención en materia de salud. Las cifras son preocupantes. El impacto es alto y serían 37 pacientes oncológicos, 167 pacientes con VIH, 21 para diálisis y más de 300 pacientes para atención de endocrinología. Hay niños con cáncer, hay toda una serie de personas que necesitan la frontera abierta, que necesitan que tengamos un canal humanitario, que necesitan que les podamos dar una mano amiga y les podamos ayudar. El cierre de frontera en forma directa está afectando a esas aproximadamente 10 mil personas, más toda la comunidad que no tiene alimentos, que no tiene medicinas, que no tiene bienes y servicios y que se desplaza de Venezuela hacia Colombia a adquirirlos y a regresar a sus respectivos hogares. Los niños con cáncer atraviesan una dura situación junto con sus padres. Atravesar por las trochas agudiza su estado de salud. Se encuentran muchos focos de infección, me decían los papitos que pasaron en estos días, las aguas negras por el río, o sea, qué tristeza. Más de uno llegó y me escribían llorando. Me decían, no, ahorita fue terrible y el camino es larguísimo y no, y tenebrosos también por los famosos señores colectivos. Autoridades, padres de familia, enfermos, estudiantes y organismos de socorro siguen pidiendo que se abra un corredor humanitario en zona de frontera.